Tenemos un plan completo ahorita, en este momento, para lo que se llaman aquellos infractores de tránsito. Bueno, vamos a aplicar todo el peso de la ley, ya hemos venido con bastantes orientaciones. Las multas, aquellas personas que reincindan en multas y que tengan dos multas, bueno, ya tomaremos las decisiones de retener los vehículos, hasta no solamente para que gansele, sino también hacer a aquellas personas que no tengan el recurso para pagarla, bueno, entonces tendrán que hacer trabajo comunitario. Algo tienen que hacer, pero efectivamente debe de un tema de conciencia ciudadana. Bueno, también estamos ahorita con la parte de los trimestres. Hay personas que se están en los operativos bien y ni siquiera han pagado los trimestres. Más caro les sale la multa que pagar tres carros. Así que les recomendamos que paguen su trimestre, para que precisamente tengan el día y no tengan ninguna persona que tenga que estar, como se llama, no es que nos matraquean. Bueno, así nadie nos matraquea. Si usted efectivamente, usted cumple con su ley, evidentemente la gente tampoco tiene razón. Y si hay alguna persona, algún funcionario inescrupuloso que quiera utilizar ese sentido, para como se llama, como lo dicen creoyamente, matraqueo, bueno, denúncielo. Finalmente acotó el burgo maestre capitalino que con la aplicación de las multas contempladas en la ley se pondrá orden en la movilidad de la ciudad. Para el Diario del Pueblo reportó Irima y Hernández.